Y con ustedes nuestro programa Entre Tú y Yo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? En el día de hoy, Entre Tú y Yo, te traeré una noticia que me extraña muchísimo que no la hayan dado el gordo ni la flaca. Pues siempre que ellos hablan algo de algún artista, dicen a boca llena. Fuimos los primeros en dar esta noticia de exclusividad. Y yo, en el día de hoy, tengo que decir, Entre Tú y Yo, somos los primeros en informarles que desde Las Vegas, Nevada, le avisaron a Gloria Estefan y a Emilio Estefan que ya estaba confirmado la entrega de dos estrellas, una para Gloria y otra para Emilio, pero que no tenían fechas para desvelar la misma. Quiere decir que tal parece que lo que yo les dije a ustedes, tal parece no, que es seguro. Cuando usted como artista quiera tener una estrella tanto en Hollywood como en Las Vegas, solamente el club de admiradores tiene que recoger algún dinero y hablar con la cámara de comercio tanto la de Hollywood como la de Las Vegas y de inmediato, de inmediato, coño, le te dan la estrella, chicos. Te la dan, mira, que casualidad que a Emilio y a Gloria todavía no tienen la fecha, pero ya por lo menos la confirmaron de que muy pronto tendrán su estrella. Óyeme, esto, por favor, no se lo digas a nadie que quiere solamente entre tú y yo.